Música La característica norteamericana es cuando a veces nos gusta, nos apasionábamos y nos quedábamos, aquí estaba yo. Y lo oigo todos los días y todos los días viviría como dicen. Este es un mismo más que en tu alma. Bueno, yo les voy a comentar un poquito. Mi experiencia trabajando, yo trabajo tanto con mi nombre como con personas adultas de tamaño sensibles y las familias. Trabajo, intento trabajar porque si es verdad que he notado a nuestro favor de un año para otro, no una evolución, pero una más receptiva a la escuela. Yo siempre intento, y yo trabajo también muchos años en la escuela como orientadora y como tutora, o sea, me puedo entender. Y siempre es verdad que cuando entres de fuera como un despacho externo, no, te ves como a ver qué me va a costar. Porque yo estoy aquí en el aula aquí comiéndome el marrón, no. Pero bueno, la escuela sí costaba más y este año pues es verdad que está mucho más receptivo y siempre intento que trabajar de manera triangular en la escuela es muy difícil. Y en este caso, cuando yo le puse aquí, aspectos terapéuticos vienen de acompañamiento porque no pretendemos nunca ni ayudar ni salvar si vamos a trabajar. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener claras con cualquier niño, cualquier menor, pero sobre todo con los niños mentalmente sensibles. Porque si hablamos con niños que por lo general tienen una baja autoestima, si encima me ven a mí como una ayuda porque tú no eres capaz, pues no es poco de lo bien, no es poco de lo bien, no es su evolución. Entonces, yo siempre trabajo desde la perspectiva que ellos me vengan que yo les acompaño en un camino y la variedad mágica la tienen de ellos, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta un poquito los cuatro principales básicos de lo que tiene que ser o es un niño con alta sensibilidad, pues ya sabemos que son niños que tienden a hacer preguntas profundas. O, por ejemplo, te dicen, es que yo no hablo con casi nadie de la clase, como el otro niño, un chico de 13 años que dice, porque me dan tres cosas estúpidas, ¿no? Entonces, qué arrogante, pero es que, claro, tiene una capacidad cerebral tan profunda que le gusta más estar con la gente mayor y con la gente de su hijo, ¿no? Son niños con un sentido de humor muy tenioso, con dificultad de hablar con las decisiones, que ya lo dicen los compañeros, y eso le lleva a una lentitud de reacción. Esa sobreestimulación, como decía Moisés, le lleva a que lo tengan muy agotado. Son niños que necesitan periodos de descanso durante el día, eso es súper importante. Periodos de descanso no quiere decir una hora de estar a dormir, pero simplemente el hecho entre clase y clase, yo siempre intento, ¿no? Cuando hablo con los tutores, de observa cuando ves que va a tener, ¿no? Pues dice, pues a lo mejor a la segunda o tercera clase ya le bajamos ahí, disimuladamente, o le va a salir cuando ya ha habido esa comunicación con el niño y la escuela, que también intentamos hacerle ver de que el tutor o la tutora le va a acompañar y le pueda decir con código que le van buscando como palabra coliflor, como le dice uno cuando le dice la tutora coliflor y usted dice uno que se está haciendo pronto, ¿no? Entonces ya sabe que necesita salir luego, ir al baño o al baño. Le va a seguir a la pregunta, ¿no? La reactividad emocional y la empatía son niños mucho más empáticos, como ya decían antes, y que él ya mente, que cuando dice, pero a usted, no sé qué le pasa a mi compañero, ¿no? O el otro día que estaba con dos niños, dice, ellas van a salir de vida con esta película, porque ya lo conocen, ¿no? Entonces, no, esa gran empatía le lleva a sufrir mucho, pero a la vez también nos da mucha información de otros compañeros de la clase, ¿no? Pueden ser buenos, no mediadores, pero sí pueden ser niños también que de alguna manera aporta también al adulto una ayuda sin dar con fuerza. Y luego lo que sea sensibilidad al testículo supide, de ahí que haya tantas malas reflexiones como el de edad. Muchas veces pensamos que es un niño con alta sensibilidad, ¿vale? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Porque un niño con alta sensibilidad, si está en un entorno adecuado, no se va a ir. Y un niño con TDA, te dura, dependiendo, ¿no? Si es, pues, hablamos a nivel corto plazo, medio plazo, pues a los dos minutos sabés que se te va a ir. ¿Vale? Esa es una de las características donde podemos ver esa diferencia entre el TDA y un niño con alta sensibilidad. Bueno, entonces, si con esta clase de los más se encuentran, es decir, los niños con alta sensibilidad se encuentran en posición de esta cosa con respecto a los menores, si dan con maestros o adultos adecuados. Si hablamos a nivel académico, son niños que si dan con un entorno, cuando hablo de entorno, también hablo de los servicios, por tanto, nosotros, las personas, ¿vale? Somos entornos para ellos, si dan con entornos adecuados, el rendimiento académico, por supuesto, va a mejorar. Yo he tenido bastantes niños que vienen con fracaso escolar, me llegaban, no por la alta sensibilidad, sino por el fracaso escolar, como que ahora. Y entonces, cuando detectaba que hablábamos de una alta sensibilidad, o sea, vamos a trabajar desde ahí, el rendimiento académico se mejoraba, pero no se puede imaginar cuál, ¿vale? Por lo que yo solo por eso interesa identificar al niño con alta sensibilidad. La alta sensibilidad, por tanto, está condicionada por dos aspectos, como ya hablaba también Martín Moisés, una parte genética, hay una gran carga genética, por tanto, es importante trabajar desde el aspecto cognitivo, y por otro lado, tenemos claro que el entorno, el ambiente es condicionado, por tanto, también hay que trabajar desde un aspecto más cultural. Ellos hablaban de este jardín, bueno, yo soy una amante de la naturaleza, entendí por los años, ¿por qué? Evidentemente, ¿no? Porque soy altamente sensible, yo siempre pienso que en otra vida tuve que ser delfín, porque a mí me metes en el mar, yo soy otra persona, y después estoy conociendo también la montaña, y bueno, pues, yo dije, ¿y por qué estar siempre encerrado? Yo también, de estar, son más de 20 años trabajando en un lugar de pedagogía, y también trabajaba en las aulas, ¿no? Y me pasaba lo mismo, como, wow, ahora vamos a empezar a gritarlo. Mi primer trabajo fue en la escuela infantil, imagínense eso, pero llorando. Es un mecanismo de supervivencia, pero sí es cierto que yo siempre, mi ilusión, y esto no lo había contado, pero mi ilusión siempre era un proyecto de una escuela en la playa. Y ahora entendí eso, ¿por qué? Eso por eso pasé a estudiar todavía, vamos a una escuela en la playa. Entonces, sí, es verdad, que después me puse a investigar, y me llegó, porque a vos saldrá un libro que me hablaba del Shiri Nyoku, no sé si han oído hablar del Shiri Nyoku, es un estilo de vida en Japón, y fue, porque unos investigadores españoles querían saber en qué parte del mundo había mayor longevidad de las personas, y se dieron cuenta que eran un pueblo metido en Japón, y entonces se fueron para allá, investigaron, investigaron que los japoneses lo que hacen dentro de su filosofía de vida es el Shiri Nyoku, que se traduce como baños de bosque. Es decir, son personas que están todo el día en contacto con la naturaleza desde una conciencia de que están en contacto. No simplemente paso por aquí, sino soy consciente que estoy con la naturaleza. Y en esos estudios se dieron cuenta que no solo mejoraron el sistema psicotológico, sino que no han capacidad creativa, concentración y demás. Que hizo mi cabeza paz, ¡pam, pam, pam, va! Y yo le dije, ¿y si yo monto mis despachos en un jardín? Y no solo los míos con alta sensibilidad, sino cualquier niño que venga, en las naturalezas que no tienen efectos secundarios. Y bueno, pues, tuve la suerte, el mundo, la vida, o como queramos verlo, de violar, sin poder darse, y creé en mi jardín. Un jardín donde, pues, puestos peces, agoles frutales, una huerta, y entonces trabajamos un poco en contacto con tal. Incluso, investigando ahora, me estoy haciendo una oferta de los peces, de que los niños, cuando están nerviosos, me meten los dedos en la chanquita, después se aleja, y cuando se calma el pez acerca. ¡Wow! Yo no sé si eso es casualidad, pero siempre pasa lo mismo. Vale, vamos a abrir mi investigación, pero es cierto, la sensibilidad también del ambiente que tiene que verlo. Vale, todo eso que va teniendo el niño, en mi caso voy viendo lo que es real. Incluso hoy les contaba, que ahora con el cambio de hora, horrible para los que somos altamente sensibles, pero me pasó que estas últimas semanas, trabajando con, empezó un chico de 13 años, luego uno de 8, luego un chico de 10 de pico, que claro, la hora que yo le daba, hacía que no se hiciera, y se daban cuenta que les gustaba estar mejor, que cuando había sol, porque decían que se relajaban más, y no podían tener que empezar a trabajar de noche. Pero bueno, para que vean ustedes la importancia del entorno. ¿Vale? Bueno, pues, como les decía, el estilo de aprendizaje que llevo, y también por las investigaciones, que los investigadores van haciendo, nos damos cuenta que para transformar un lado de sensibilidad, hay que trabajar entre una parte cognitiva, y una parte conceptual. Esa parte cognitiva es cuando trabajamos, cosas expertas que ustedes ya, consciente o inconsciente, nos van haciendo en el aula, y se trabaja también de la novia, que es como trabajar a través de pensamientos positivos. ¿No? Este triángulo, ¿verdad? Que yo me acuerdo, por lo menos yo cuando trabajaba, en el 2012, pues eso ya lo teníamos en las aulas, ¿no? Lo triángulo pienso, siento actúo. Eso es un nivel tan intencible, súper importante que es explicárselo bien, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen ya claro, que para sentirnos bien, el pensamiento y la actuación, tienen que darse a cabo. Y algo que también nos estamos dando cuenta, cada vez más, que cuando hablamos de actuar, es también el cuerpo, el cuerpo tiene que moverse. Eso ya es más, parte científica, parte química, como bien estamos todos, cuando uno hace el deporte, se encuentra mejor, cuando uno va a bailar, se encuentra mejor. Porque simplemente lo que estamos haciendo con eso, son cambios químicos en nuestro organismo, ¿no? Ayudamos a bajar cortizos, pero que si esto hicimos, después de esto es fino, pues si decían, que los niños con alta sensibilidad, se agregan mucha más serotonina y dopamina, si yo los hago hacer recortes, mover el cuerpo, cobrar, lo que va a pasar, gente los ha ayudado, y se van a sentir mejor. Por eso, hay que trabajar mucho también, no solo en el ambiente, sino la acción y el cuerpo. alta sensibilidad no es algo excluyente, ¿vale? Y en eso estamos trabajando. Cuando se habla de, ¿cómo lo va a estar? Cuando se habla de alta sensibilidad, hay una parte de imagen, que generó, una investigadora rusa, de alta sensibilidad, que fue que hay gente que son como horquillas, otros son como tulipanes, otros son como dientes de león, ¿vale? Donde los dientes de león serían las personas que no son sensibles, los tulipanes serían así como promedio de sensibilidad, y luego están las personas altamente sensibles, y serían las marquillas, ¿no? Esto, en realidad, ha hecho mucho daño, porque uno siempre intenta ponerle ciertos objetivos, ¿no? O sea, como un hombre, vas a alguien, le pegaron una, por ahí entra yo, y dice, ¿qué va? Lo importante de esto es que no se vea el rasgo como algo excluyente, y por eso es importante que se transmita la idea de que por eso, cuando hablamos de un rasgo que está en clavo en la biología, es porque eso está, lo tenemos todo, yo soy una persona sensible, pero no altamente sensible, yo respondo al ambiente, pero no como una persona altamente sensible, también puedo pensar en personas que no respondan al ambiente, que serlos muy bajamente sencillos, esa es un poco la idea del rasgo, ¿no? Una cosa que sí quisiera repetirles es que, de alguna manera, si ven niños con esta cara, en el aula, quizás no tengan con un niño una niña bastante sencilla, ¿no? Sé que, y además lo reconozco, porque tengo muchos compañeros que son docentes, el peso que tiene usted, ¿qué se llama Azucena? Si queremos descargarles, darle herramientas, ¿no? Pero muchas veces, lo que es todo un aula, el poder identificar tanta variedad, muchas veces, es como, yo no soy experto, ¿vale? Yo no soy experto en esto, pero sí que uno va desarrollando, a lo largo de su vida, una intuición, un álbum, ¿vale? Pero eso sí, eso todo va a hacer. ¿Eh? Sí. Ah. Si me supo. Termino con esta diapositiva, ¿vale? Donde Michael Kruders, en nombre del planeta Sensitive, ese modelo teórico que dice que somos responsivos a lo que nos rodean, lo que provoca es que el niño, que el nivel de sensibilidad del niño incrementa su vulnerabilidad en ambientes adversos, ¿vale? Vamos a ver que si ese niño no se desarrolla en ambientes positivos, acabará siendo carne o desapeuta. Ah, pero al mismo tiempo, este nivel alto de sensibilidad, cuando tiene ambientes positivos, le lleva a un desarrollo cognitivo que puede ser mejor o igual que el de un niño no realmente sensible. ¿Vale? Esa era la idea. De ahí que cuando la intención como grupo se haga de alguna manera de identificar o poder ayudar tanto a los profesores como a la familia con nuestras investigaciones, con nuestros proyectos, para poder identificar que el niño es bastante sensible. Y dice, ¿cómo trabajo? Yo no tengo la idea. Eso es un poco la... Me sé que hace todo un poco trimodero. Entonces, todo esto se investiga con un instrumento, cuestionario, validado, validado, papapapa. Entonces, si usted piensa en la escala de 1 a 5, noto cuando leí que es cosa también al mentor. No me digan nada, piensen. 1 a 5, nunca, casi nunca, 5, siempre. Me molesta cuando la gente trata de que hagan muchas cosas al mismo tiempo. El ruido me hace sentir incómodo. Fíjense que hay mucho más ítem en la escala que yo originalmente planteo algo. Pero fíjense que ella ya incluía de alguna manera en sus estudios que hay una parte de sensibilidad al ruido, al ambiente, física. Hay una parte que es de un poco pesaduro. Y hay una parte de... Ups, ese cuadro está bastante ahí. Eso le ha pasado a muchas personas. O, por ejemplo, yo siempre lo cuento porque parece muy anecdótico decir que les pasó toda esta transparencia, pero a mí me gusta más hablar de lo que te lo he encontrado. Mi hijo siempre me saluda con una razón. Y eso es lo que me pasa que se me sorprende. Bueno, ¿qué te pasa? Hola, papá, ¿te quiero tanto? Papá está bien. Y me viene a hablar de papá está bien. Si son personas que tienen una empatía tan grande que primero tienen que mostrarte afecto pero solamente lo hacen con los que son conocidos, con los extraños no, con los extraños no, con los conocidos. Por eso son niños que no tienen... O sea, no son famosos, no tienen un gran grupo de amigos, prácticamente son como el jimite solitario, por el aula, por el recreo, ahí van pagando mi hija todavía con 15 años. Digo, pues, ¿qué se llama? ¿qué se llama? Por ejemplo, el presidente ¿qué hace? Porque él descubrió algo en el fútbol. ¿Vas a saber algo en el fútbol? Pero él descubrió que para aceptar tenía que hacer lo que nadie sabe. ¿Qué no quiere ser ningún niño del mismo fútbol? Por terreno. Digo, papá, quiero ser por terreno, entregarme, meterme en un equipo, ¿qué tal? Comprame unos guantes, no sé qué. Él encontró la vía de poder hacer un grupo. O sea, son niños que van buscando de alguna manera en esa lectura de lo que le podía cómo adaptarse. Entonces, me sorprende, ¿por qué? Porque siempre existe esa capacidad de leer los estados emocionales. Y esa es una de las cosas que más sorprendió y que más ha encontrado la investigación. Es decir, desde un punto de vista neuroanatómico, cuando, ahora si tenemos tiempo le ponemos los ejemplos de investigaciones, Aceredo, que es una gran investigadora de alta sensibilidad y además neurocientífica, decidió coger a parejas que se habían casado, parejas de matrimonio y tal, no sé qué, y de personas altamente sensibles y le presentaba una serie de fotografías de cara familiar, normalmente era su pareja, de cara, pero no familiar, y de esa cara pues le presentaba como imágenes de emociones positivas o de emociones neutras o de emociones negativas, tanto de las familiares como de las no familiares. Entonces ella descubrió que la parte de las familiares hay una estimación enorme en la insula, la insula, entonces ella habló como, es como la autoconciencia, es decir, es como el centro de, soy capaz de ver lo que está pasando, por ejemplo, yo estoy con la cara de compañera que está como sonriendo, yo intuyo que le está gustando la charla o que está muy interesada en el tema, es decir, mentalmente mi cerebro está haciendo eso es la insula, o sea, las personas altamente sensibles eso sucede, soy capaz de ponerme en el lugar del otro, ¿vale? Hay una activación en mi cerebro que además me lleva de la insula al corte prefrontal, donde empiezo a hacer elaboraciones como las que estoy haciendo yo ahora, que me estoy gustando la charla, me encanta porque me tranquiliza, me refuerzo, así, todo ese tipo de pensamiento de las personas altamente sensibles están mucho más, más multiplicados y ahí encontró que cuando veía la cara de su pareja les producía una activación a nivel de la empatía que ha traído en su lado mucho mayor que cuando no era su pareja, que era desconocido, pero además, mucho más cuando eran imágenes positivas, emoción de positividad, esa era un poco la idea. Sigo adelante, esto ya lo hemos visto, la dopamina, la serotonina, no conocemos bien el resto, no, no, no voy a hablar esto también, ya lo he dicho, esto es un rollo que va a contar, pero sí que es importante que entiendas que el rasgo está anclado en neuromoduladores, ¿vale? De hecho, hay estudios con gemelos que muestran efectivamente la parte de herencia, ¿vale? Hay un cierto inhibidor de la decantación de la serotonina, es una proteína que tiene que activarse, bueno, los niños altamente sensibles, eso parece ser una explicación, ¿vale? Pero también no es para otro tipo de situaciones emocionales, por lo cual no tenemos muy claro, pero sí que se encuentra efectivamente que ese recatador de la serotonina no lo ha dado en alguna manera deficitar en la persona de la sensibilidad, pero hay otro tipo de neurotransmisores como la novena, que es fin, la volvada, las dopaminas, y todo esto porque estamos buscando la investigación donde se encuentra el origen neurofisiológico, ¿vale? Esta es la barriga que corta el ejemplo que está en la serotonina, ¿vale? Este es un ejemplo que de alguna manera nos ayuda a diferenciar, a discriminar todo y tiene que ver con el ambiente positivo o el ambiente negativo, ¿vale? Este es un ejemplo que se va a presentar. Bueno, por aquí. ¿Qué caracteriza la persona que es una persona altamente sensible o un niño altamente sensible, ¿vale? Primero, hay un procedimiento profundo de la información. Recuerdo lo que dije antes de que me pago, veo, reflexiono, bueno, este es el procedimiento profundo de la información. Julia, decí de ella, por favor, cojo una pulsera. papá, es que no sé, todas me gustan. No sé, ¿de qué te gusta esta? ¿de qué te gusta esta? Y te dice, ¿por qué? Porque les di cuenta si esta me gusta su color, pero la textura, o sea, que pueden pasarse a lo mejor una hora delante a mi hijo igual. ¿qué te gusta? No sé, eso. Mira aquello, es que aquello, ese procesamiento profundo de la información, ¿vale? o tenemos unas cosas emocional, empática, oriental, ¿vale? Es decir, lo que explicaba antes de la insula. Hay un pensamiento de los detalles, ¿vale? Ese niño que va a la discusión para entrar a un museo, y usted lo acuente, para de ser un cuadro y se fue a pasar hora y hora delante. La módica es un resumbre de los revistas, pero eso no es un resumbre de ese cuadro, Porque es que se queda ¿vale? En los detalles. Hay mucha investigación, por ejemplo, hace poco, salió un artículo que decía que hay una gran relación entre los estilos parentales, la cantidad de sensibilización, ¿vale? La sensory processing sensitivity que tenga y las funciones ejecutivas. ¿Saben cómo funciona todas las funciones ejecutivas? Es decir, todos los modelos de inteligencia. Ya no se habla de inteligencia ejecutiva, sino de funciones ejecutivas. La working memory, la planificación, se ha visto que las funciones ejecutivas son fundamentales en el rendimiento académico, si no, eso es imposible. Bueno, pero de todas todas, una de las más importantes, por ejemplo, la inteligencia visoespacial, todo lo que tiene que ver con la memoria de trabajo, todo lo que tiene que ver con la planificación, cómo responder, cómo no responder, bueno, pues hay un exo de unión entre estilos parentales, positivo y negativo, niños altamente sensibles y funciones ejecutivas. Y un poco tenía que ver con justamente una investigación donde se les presentó a personas altamente sensibles imágenes, ¿vale? Y todavía hemos jugado a eso de que encuentran una serie de diferencias, ¿verdad? Debajo un periódico a la red, esa mira, ¿no? La persona altamente sensible tarda un montón, porque quieren que hay más, es decir, tarda mucho más, porque se quedan con detalle. Entonces en esa tarea lo que se hacía era recompensar el correcto, era la propuesta correcta que ha cambiado en esta escena y el tiempo. La persona altamente sensible siempre va a dar la respuesta de lo que es, pero no está hablando de la respuesta. Se tenía menos falsos diarios, ¿vale? Frente a la persona altamente sensible. Eso tiene mucho que ver con los detalles con los cambios. O sea, un niño que va a dar la respuesta está escuchando al profesor o al profesor y se está quedando con todos los detalles. Dice, ¿me entendiste? Primero que esa palabra, esa frase tan directa lo va a dar a la misma. Pero todavía está dandole vuelta a lo que dijiste, o lo que vio la razón. ¿Vale? Esta parte de, a ver, todos los detalles. Y finalmente lo que es la parte de la estimulación cerebral. Claro, imagínense, si en un sensor amplificado y todo me llega, mi cerebro hay un momento que es el bluff. Y ese bluff lleva a, necesito apartarme, necesito bajar intensidad, ¿vale? En Emotion, de alguna manera lo resolvimos con una idea que tenía unos compañeros de ustedes, precisamente, eran todos profesores en Italia, en el centro metropolitano de Roma. Y ellos trabajaban con niños pequeñascos y criaban unos códigos de colores, lo que llamaban los espacios de tranquilidad. Entonces, los niños sabían que cuando llegó una situación se levantaban y se llevaban sus espacios de tranquilidad y tenían ahí dentro del aula un espacio que todo el mundo esperaba. O, por ejemplo, que sea el transoceno de los colores. Yo recuerdo algún colecto público en Bogotá que estaba un proyecto trabajando con un niño de 7, 8 años y aquí era un barullo con chiquilipas, y de repente la simpeliza la broma dice a ver, a relajarse. Venga, vamos a apostar la camisita, cierro los ojos automáticamente todas las vacunas se acuerdan encima de la mesa, cierro los ojos y empieza a contar un cuento para que los niños vayan bajando las revoluciones y poder llevar todo a su lado. Tal fue, le estoy hablando de que eso continuó más de un minuto y medio, y vos miras que se durmieron. Yo le digo, venga ya, vamos a ir despertando la mariposa, la tranquilidad, y de repente y de repente le estoy acercando y le hago un cabrón. De alguna manera la sobreestimulación de las cosas queman, queman toda la persona esa actividad se debe dar tan grande. Entonces, justamente la parte de educar.